Cardi B, con su conocida personalidad humorista, abrió la ceremonia de los premios MTV a los videos musicales no con una actuación, sino con un chiste tierno. La flamante mamá apareció el lunes en el escenario del Radio City Music Hall en Nueva York cargando lo que parecía un bebé envuelto en una manta, pero luego reveló a la audiencia que de hecho se trataba de un trofeo que recibió momentos antes de la alfombra por su éxito No, uno con Bad Bunny y J Balvin, y Like It. La rapera, que dio a luz a Culture Kiari Cephus el mes pasado, era la principal contendiente de la noche con 10 nominaciones. Convite por el premio al video del año con Fines, su colaboración con Bruno Mars. El video del tema, inspirado en la serie de comedia de los 90 y Living Color, se medirá por otros cuatro honores. Por el máximo galardón también se miren Chaldis Gambino por This Is America, Drake por God's Plan, Beyoncé y Jay Zeta por Epste, Camila Cabello por Havana y Ariana Grande por Notir Lefto Kree. La mayoría de los nominados principales incluidos Drake, Billo Ounce, Jay Zeta, Mars y Gambino, no asistirán a la ceremonia. Son Méndez fue el encargado de inaugurar la ceremonia y lo hizo con una interpretación de In My Blood. También actuarían durante la velada Ariana Grande, Travis Scott, Nicki Minaj, Maluma, Post Malone, Panic, Ate Disco, Logic y Ryan Tedder. Jennifer López recibirá el premio Michael Jackson Video Vanguard a la trayectoria y subirá a cantar al escenario. La estrella puertorriqueña compite en una nueva categoría de música latina por dinero, junto a Cardi B y DJ Khaled, con Luis Fonsi y Demi Lovato por Échame la Culpa, Daddy Yankee, por Dura, Maluma por Felice Los Cuatro y junto a Sakira por Chantaje, y J Balvin y Willie William por Mi Gente. MTV también planea honrar a Arisa Franklin, quien murió la semana pasada de cáncer pancreático a los 76 años. En cuanto a los más nominados, Bill Jones y Jay Z le seguían a Cardi B con ocho candidaturas por apeste, filmado en el Museo del Louvre en París. This is America de Gambino, que aborda el racismo y la violencia armada en Estados Unidos, contaba con siete postulaciones, al igual que Drake, quien donó un millón de dólares a residentes de Miami en su video de Gold's Plan. Mars, con seis menciones, compite por el premio al artista del año con Cardi B, Drake, Post Malone, Cabello y Grande. Taylor Swift no figuró en las categorías principales pero sí recibió tres nominaciones en apartados técnicos, su éxito no. Un look what you made me do compite por mejor dirección de arte, efectos visuales y edición. Las otras nominaciones de Cardi B incluyen Mejor Artista Nuevo y Mejor Video de Hip Hop por Vartier Cardi, entre otros con múltiples menciones están Sa, Ed Siren, Janelle Monae, Khalid, Alessia Karidualipa. Avicii, fallecido el pasado abril, recibió dos nominaciones, Mejor Video Dance y Mejores Efectos Visuales, por Lo Only Together con Rita Ora. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!